Yo soy Jorge, él es Diego, juntos somos Boots y damos toda esta fantasía en un concept smoke shop a la cual hemos puesto pues mucho amor, mucha risa, mucha buena vibra. Nos conocimos en un trabajo en Polanco, estábamos ahí en una tienda, los dos en retail, entonces un día fuimos a comer juntos y compartimos un toque a la hora de la comida y o sea ese toque hizo que nuestra amistad ya lleve más de 10 años yo creo, casi 10 años de amistad. Yo vengo de una familia mormona de toda la vida, muy ortodoxos también, entonces yo venía como con este sesgo, con este miedo como es que es droga y tal, mi amigo dijo pues ¿quién quiere? Solo yo dije yo voy a probar, fumé pero recuerda que no me puse pacheco, pero de ahí le perdí el miedo, dije ah pues a ver, otro día después volví a probar pero ya fue con un brownie, con el brownie me malpasé porque yo no sabía de cuánto debía comer, entonces esos fueron como mis primeros recuerdos pero sabía que era una planta que me hacía bien porque soy una persona muy ansiosa y la marihuana es como lo que a ver, tranquilo, respira, eso es lo que me hace a mí la marihuana y a partir de ahí dije pues de aquí soy. Mi primera experiencia del cannabis fue con un novio que tenía como a los 19 o 20 más o menos, recuerdo que fumé como de más, me dio la pálida y pues no estuvo chido, la pasé mal y recuerdo que cuando estábamos ya en casa el otro día me dijo oye ¿cómo estás? bla bla bla, yo me sentía terrible, dije wey vomita en la casa de tus amigos, pero me dijo ok, si quieres fumar marihuana tienes que saber fumar marihuana, no solamente es fumar por fumar. La única forma de sentirme libre para expresarme fue mudándome del país y bueno también vengo de Venezuela donde pues allá nos estábamos muriendo de hambre y yo dije wey necesito encontrar un lugar donde pueda desarrollarme y hacer mis sueños realidad y así llegué a México y aquí me he dado la tarea de construir una familia al lado de Candela, de George, que ha sido mi relación más larga aquí en México, después de él sigue mi esposo que es Pablo, es Eva Blond y juntos hemos construido esta familia, nosotras tres, literal, hemos sido matriarcas de lo que nosotros llamamos nuestra Armandrag, que es un grupo, es un colectivo de personas muy chingonas que hacen drag también, otros no hacen drag, otros simplemente como que le interesan y ya, pero es nuestra familia. En Venezuela yo trabajé muchos años con moda, trabajaba en la parte de diseño de imagen, no? entonces ahí fue como justo conocí a Candela trabajando en retail y llega a mi vida Pablo y Pablo trabajaba en un antro aquí en la zona rosa en donde habían diferentes drag queens también, yo ya había tenido un poquito el contacto con los drags, empiezo a andar con Pablo, empiezo a andar el drag en este en este bar en donde trabajaba en la antigua sacristía y dije ay esto está increíble y yo así con unas ganas de ponerme un tacón y peluquear y así, pero dije pues no, no porque tenía este estigma como de machito, como del bigotito y hacer ejercicio y no le va a gustar a mi marido porque es no plumas, es no fem, sabes con este tipo de cosas de homofobia o misoginia internalizadas como como partes de la comunidad también. Entonces llega mi cumpleaños, hace unos par de años, las compañeras de Pablo le dicen, oye Diego quieres hacer una fiesta temática, yo dije ay fíjate que sí, pero de qué será, bueno yo quiero que sea de reinas de belleza, pues porque de Venezuela verdad, dijeron ay sí a huevo, entonces una me peinó, una me maquilló, una me prestó los tacones, la otra me prestó el vestido, la otra nos enseñó a hacer los pads, la otra me prestó una peluca, me ponen todo eso encima, yo rasurada y todo, me veo al espejo y dije, ¿qué es esto? Guau, es impactante, es impactante, sí, o sea está muy cañón, dije guau, yo caminaba y me volteaba y me agachaba y entonces fue una noche increíble y a partir de ese momento dije, creo que esto es algo que puede llegar a ayudarme en algo. Amondi es este, esta capa, es esta máscara que me ayuda a sacar esta seguridad que no puedo sacar cuando estoy en Diego, Amondi es mi herramienta para yo ser escuchada y vista y poder lograr con ello algo y creo que estamos en uno de mis objetivos más grandes que he logrado como drag queen y al lado de mi hermana también. Candela nace un día que Eva, el esposo de Amondi que es Pablo, estaba como de viaje por Guadalajara, salimos de trabajar de la smoke shop y me dice Diego, ¿por qué no vienes acá?